Cuerpos de seguridad reforzarán la vigilancia ante la entrega de aguinaldos y la movilidad de recursos por las compras de Navidad y fin de año. Evelio Méndez Gómez, delegado de la Policía Naval en Veracruz, recordó que a través de las redes sociales emiten recomendaciones a los ciudadanos para prevenir robos. Vamos a tomar refuerzo en el área céntrica, en el área de centros comerciales. Hace rato le hice el comentario que nos va a apoyar la Guardia Nacional, nos va a apoyar Fuerza Civil, Policía Estatal nos apoyarán. Para establecer un esquema de seguridad a fin de que no se nos suba la incidencia delictiva por robo a cuentavientes, a gente que va a comprar. Exhortó a los consumidores evitar cargar fuertes cantidades de dinero, tener precaución a la hora de efectuar retiros y reportar cualquier anomalía que lleguen a detectar. Antes de hacer las compras, pues también tomen sus medidas preventivas de seguridad, antes de salir hacia algún lugar o ya cuando vienen con su artículo. Entonces, a través de las redes sociales, a través de la radio también vamos a establecer spots para invitar a la gente a que tomen sus medidas propias de seguridad en estas temporadas que se vienen. Dijo que también la Policía Naval reporta al Ayuntamiento cuando detecta calles iluminarias o lotes baldíos que podrían convertirse en zona de riesgo. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.